Funciones logarítmicas. Derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido de x por logaritmo neperiano de a. ¡Cama! ¡Fasi, fase! Logaritmo en base 2 de x sería 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 2. ¡Amalalese! Logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 4x más 5. La derivada sería 1 partido de todo el chorizo por el logaritmo neperiano de 3 por la derivada del chorizo, que sería 2x menos 4. ¡Venga! ¡Me lo vas a decir! ¿Por qué no lo pone arriba? Por la arriba, ahí ya. Es que prefiero hacer la logaritmo neperiano de la cadena y luego ya si eso lo pongo bonito. Ya esto es logaritmo de tangente de x. Esto ya es el que pone esto es que es mala persona. La derivada sería 1 partido tangente de x por el logaritmo neperiano de 10 por la derivada de la tangente, que es mañana 1 partido coseno cuadrado de x. Y esto no se puede poner más bonito, ¿eh? Y ya solo me queda 1, ¿eh? Y luego no me voy a poner eso de derivada de selectividad que te van a salir por la oreja. De aquí no te dejo salir. Empieza la llave y todo. Hasta que no te vea yo derivando. ¿Borro? Bueno, derivada de logaritmo neperiano de x. La derivada es 1 partido de x. Ahora, si fuera un zurullo la derivada sería 1 partido el zurullo por la derivada del zurullo que en las tablas que te bajas de internet te van contra esto. Derivada del zurullo partido zurullo. Pero es porque se multiplica luego. Por ejemplo derivada de logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5. Sería 1 partido el zurullo por la derivada del zurullo que es 2x menos 3 que si quieres lo pone arriba. logaritmo neperiano que malo soy de 2 elevado a x. Esto sería 1 partido 2 elevado a x por la derivada de 2 elevado a x que es cuánto? Fíjate que la derivada de esto entonces puede simplificar y queda logaritmo neperiano esto tiene mucho que logaritmo neperiano de coseno de x la derivada sería 1 partido coseno de x por la derivada del coseno que es el menos seno que si te opera te da menos la tangente y ahora vamos a estar media hora siendo derivada hasta que te canse la derivada del coseno de x la derivada de 2 elevado a 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 x Bueno, voy a sacar la selectividad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te acuerdas la fórmula? Bueno, pues, aplicar eso, siempre te pones esta, aquí pones una suma, una división, una multiplicación y ya está. Yo veo esto como las carpetas que están dentro de las carpetas del ordenador. O sea, derivo una cosa y luego tienen que derivar lo que está dentro, pues, más o menos una carpeta y luego otra cosa que está dentro. Y luego otra cosa que está dentro, si hubiera otra, otra cosa que está dentro. Bueno, ahora me acordaré.